Niños del mundo Cae del cielo abajo su antebrato que hacen en cabestros Dos láminas terrestres, Niños. Qué edad la de las sienes cóncavas, Qué temprano en el sol lo que os decía, Qué pronto en vuestro pecho el ruido anciano, Qué viejo vuestro dos en el cuaderno. Niños del mundo Está la madre España con su vientre a cuestas, Esta nuestra maestra con sus férulas, Esta madre y maestra, Puz y madera porque os dio la altura, Vértigo y división y soma, Niños. Niños, está con ella padres profesales, Si cae, digo, es un decir, Si cae España de la tierra para abajo, Niños. ¿Cómo vais a cesar de crecer? ¿Cómo va a castigar el año a mes? ¿Cómo van a quedarse en diez los dientes? En palote, el diptonga, la medalla ñanta. ¿Cómo va el corderillo a continuar atado, Por la pata al gran tintero? ¿Cómo vais a bajar las gradas del alfabeto, Hasta la letra en que nació la pena? Niños, hijos de los guerreros, Entretanto, bajan la voz, ¡Vamos! Que España está ahora mismo repartiendo, La energía entre el reino animal, Las florecillas, los cometas, Y los hombres! Bajad la voz que está con su rigor, que es grande, sin saber qué hacer Y está en su mano la calavera hablando y habla y habla La calavera aquella de la trenza, la calavera aquella de la vida Bajad la voz, os digo, bajad la voz, el canto de las sílabas, el llanto de la materia Y el rumor menor de las pirámides y aún el de las hienes que andan con dos piedras Bajad el aliento y si el antebrazo baja Si las férulas suenan, si es la noche Si el cielo cabe en dos limbos terrestres Si hay ruido en el sonido de las puertas Si tardo, si no veis a nadie Si os asustan los lápices sin punta Si la madre España cae Digo, es un decir Salid, niños del mundo Id a buscarla Salid, niños del mundo